Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de Simpsons Hit and Run Y no tuve tiempo fuera de grabación para mirar lo que me faltaba, porque recordad que el estado del nivel es este Aún quedan cosas pendientes, pero no me dio tiempo, así que haremos como el nivel 1 Solo falta la misión esta, en principio, y nos enviarán al nivel 3 Entonces a partir de ahí yo ya intentaré que para el siguiente episodio pues tengamos la oportunidad de mostrar Cosas que nos faltan en este y que yo vaya encontrando, así que vamos a ver que nos dice, que no me acuerdo Aquí tienes el chisme ese, ¿puedo ver ahora ese camionosaurio? Sí, es una palabra que me encantaría poder decir, por desgracia hay mucha gente utilizando móviles Y las intérpretes podrían provocarle una avería al monstruo, mataría a muchas personas Y mi póliza de seguros ya está por las nubes Movil manía, destruye los coches con usuarios de teléfonos móviles antes de que se acabe el tiempo Esto es, este era el último nivel Así que nos enviarán al nivel 3 y a partir del siguiente episodio pues Mierda, empezamos mal, pero mucho eh, porque se supone que tenía que haberle golpeado Y lo tenía a huevo de frente ¿Qué ha pasado? Vale, eso ya sí que no lo entiendo ¿Alguien me puede explicar por qué cojones me han teletransportado? O sea, es que yo le iba a golpear, pero para el juego pues no No tiene sentido Bueno, a ver No le estoy sacando la barra roja Ahora sí Es que de verdad eh, esto no se puede permitir A estas alturas ya A ver, el cochecito ¡Pumpa! Es que de verdad, no sé por qué me he teletransportado antes ¡Pum! Pero dale coño Lo que está costando eh ¡Pumpa! Relax Vamos a relajarnos Es que este coche quizá no sea el indicado Para darle golpes Quizá para pillar velocidad y llegar antes a él, pero Para darle golpes lo veo complicado eh ¡Pumpa! Bueno, tenemos Menos de un minuto ya eh Joder, es que Hay que ser retraído Bart ¡Pumpa! No, calla Bart El problema es que yo me voy a quedar Sin coche, dale Me quedan veintitantos segundos Me sale mucho humo Y yo no sé dónde Eso, encima me choco con No hay herramientas, ¿verdad? Entonces estoy jodido No, me me quedan No, 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 no Destruyo el coche del usuario del teléfono móvil Estoy jodido No hay herramientas por el mapa Entonces ya me diréis ¡Vos coño! Hay una herramienta ahí arriba Necesito la herramienta Vale, calla Bart Relájate Bart Ahora tenemos que acabar con este coche Mmm, casi No importa ¡Pumpa! Vale, salid Maldito taxis Que ya digo Odio a los taxis Porque siempre están en medio No sé cómo lo hacen En GTA Aquí En Need for Speed En cualquier lado Siempre en medio Y este capullo Toma otro recorrido, ¿no? Pues vale Vale, vale Así me gusta Que te Te la endiñen Eso es lo que te gusta, amigo Destruyo el coche del usuario del teléfono móvil A ver El siguiente Por ahí anda Vamos rápidamente a por él Los tenemos que pillar de frente Hostia, que me he quedado yo en la quiebra Vale, voy a pillar la herramienta nuevamente Que me han destrozado ahí un poquito Tenemos mucho tiempo Así que no es problema Y de paso Vamos a romper eso Ah, por cierto Hay una Estuve mirando mi grabación del episodio anterior Y... ¿Recordáis el salto de la rampa? Hostia, aquí también hay una herramienta Pues ahí arriba Hay una caja de avispas Seguramente aparezca una avispa por ahí Antes Debería hacerlo Pero es que ya no me da tiempo Porque ya estoy acabando el nivel Joder, que pesado, tío Ya me estás hartando Mira, el taxi ha hecho algo bueno, por fin A ver Sal, cochecito Leré Leré Era Leré, creo Mucho, mucho genial Muy genial Very impressive Sal Vamos, vamos Ahora sí Ya está vacilándome Ya está teletransportándome Por la cara De verdad, yo no entiendo eso Vale, va Queda poquito Coño Eso no cuenta Porque se ha chocado contra un taxi Vale, ahora sí Una faena Una faena total Bien Bart De momento vas bien Si encuentro la rampa Os aseguro que pienso saltar Aunque el problema no es saltar El problema es que hay que quedarse ahí arriba Hijo de perra Ha pasado por mi lado Pupa Ya está jodiendome Macho Es que de verdad Juego Yo no sé por qué cojones Hace eso Es completamente ilógico O sea, yo estoy intentando pillar La culpa es del sistema de navegación del ordenador Sí, sí Y de tu cerebro también Pupa Pupa Venga, cochecito Tráfico lento a la derecha, por favor Mierda Ahí sí que me han Me ha estafado Esta es la peor ciudad de América Pupa No pasa nada Pupa Te la vas a tragar entera, amigo No, ahí no Ahí sí Ya está Yo me choco con el taxi Con el ¿Veis? Voy a tener que ir para arriba Pupa Eso ha estado bien Bueno, ahora tenemos que Hostia Que me he ido por otro lado Ese coche Me está vacilando mucho Pero voy a ir a por ti Joder Sal Maldito vehículo Un momento Hay una avispa Hay una avispa Hay un gag Pupa ¿Me da tiempo? Ay, qué frío hace aquí Tengo que mudarme a un contenedor de marca Adelante A toda máquina Bien, bien, bien Ya está, ya está Hemos encontrado de paso un gag Vale, va por aquí Va por aquí Toma esa Bien, encima me da tiempo Si es que yo puedo hacer de todo Joder Vamos, rápido Adiós, cochecito Pupa Eso sí que ha molado ¿Con dónde está el estadio? Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Están 900 pavos Sorpresivamente me ha dado tiempo Incluso destrozando Un momento ¿Por dónde debería ir? Porque claro Para llegar al estadio No sé qué carrera tomar O sea, qué carretera No sé hablar Joder Son cosas que pasan Creo que voy mal En realidad O sea, debería tomar la autopista Joder Me estoy hartando Me estoy mareando Bueno, vamos a tomar la autopista Si nos lleva bien Si no, pues hacemos el papelón del ciclo Vamos a ver Salid en medio Ya está el tonto de turno Toma, golpe Por capullo Menos mal que esto no es una carrera Venga, va Que llegamos Toma Toma, tráigatela Creo que cuando hablemos Sí En cuanto hablemos Yo creo que ya se acaba el nivel Por lo tanto Voy a intentar Antes de acabar Y que nos envían al tercer nivel Llegar hasta la rampa aquella Y quedarme arriba Necesito llegar Encontrarla Y está por aquí cerca Sí, debe estar aquí Debe estar por aquí Yo sé que estaba cerca del estadio Porque cuando vimos a los monos Pues tuve que pasar por ahí Joder, ya me estoy quedando jodido Vale, aquí está Tengo que quedarme arriba O sea, sí, sí, arriba Aquí, aquí, siento Aquí arriba he de quedarme Es complicado Pero es posible Porque hay una caja de avispas Y tengo que llegar Quedarme ahí Hombre, hay que saber Lo que podemos encontrar Y si nos quitamos Una avispa de encima Mejor Vale, vamos a hacer otra vez El salto Aunque yo creo que no hace falta Mucha carrerilla O eso voy a intentar Yo creo que desde aquí A lo mejor llego ya Con este coche Que corre rápido Vale, un pelín más Un pelín más de carrerilla No me hagas perder el tiempo Y tira Joder, maldito bar Siempre igual Siempre tiene que hacer Alguna tontería Ya va Ahora sí, desde aquí Bueno, no Porque ahora aparecen Dos coches Claro que sí Las casualidades De mis cojones Ahora sí Que debes llegar, eh Vale ¡No! Vale, va a ser muy jodido Excesivamente No puedo salir del vehículo Sin... Imagino que no puedo salir del vehículo Cuando está en marcha, ¿no? O sea Hacer como un GTA No Ni de coña No se puede Acabo de comprobar Vale, pues vamos a vigilar, eh Pero hay que llegar ahí Joder Es que no se puede llegar Coño Voy a tardar medio año Vale, pues Última oportunidad Si no sale haré una transición Porque si no, no acabamos Y no quiero que os chupéis esto Aviso, eh Vale, pues transición ¡Tragad polvo! ¡Tragad polvos! ¡Quieto! ¡Todo mío! ¡En la siguiente! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ¡Qué casualidad, joder! ¿Aquí veis? ¡Mierda! ¡Solo hay una caja! Bueno, lo hemos comprobado Al menos Que eso era lo importante, ¿no? Al menos asegurar De que aquí no salía nada Bueno, y una vez Estamos aquí arriba ¿Qué? La cámara No me deja mirar Ahí hay algo, eh Ahí hay un camino Si ahí hay un camino El problema es que No puedo ir No se puede ir No se puede ir Ahí hay un camino Pero no No se puede ir Vale, descartado Vale, pues ya está Ya está, ya está Vamos a relajarnos Ahora sí He encontrado un Gak ¡Opa! El Gak está aquí En el camioncito de obras ¡Ay, cómo ha molado! Ya Vale, pues Dos esculturas han salido por ahí Ha llegado la hora El hormigón Bueno, pues ahora sí Ya Hasta aquí ya Lo que hemos encontrado Es lo que hemos encontrado A partir del siguiente episodio Al principio del mismo Pues lo que haré Será mostrar Cosas que yo encuentre Y os las indicaré Al principio, ya digo Del nivel 2 Así que bueno Vamos a hablar con el profesor Fring Seguramente nos lleven Al nivel 3 ya Y aquí concluirá El nivel 2 En principio Eso creo yo Hola Bien hecho, pequeño sociópata Me gusta aplastar Es imposible que mi camionosaurio Se dedique a matar a Mansalva Con gritos, tristeza Y extracción de sangre del robot Genial ¡Cómo ha molado! Oh, el camionosaurio Es una especie de camión guión dinosaurio Jamás lo habría adivinado ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Todos a bailar el Batman! ¡Vale! Nivel completado Y así es como ha quedado Falta una carrera callejera No sé dónde cojones estaría Una carta Tres vehículos Sorprendentemente tres vehículos Cuatro cámaras avispa Bien Y un gag Así que eso es lo que iremos mostrando Poco a poco En los siguientes Al principio De los siguientes episodios Bueno Springfield Shopper Val Bart Simpson Desaparece en una luz brillante La familia le ruega la luz ¡Devuélvenos a nuestro chico! ¡Hostia, niño perdido! ¡Sí señor! ¡Se ha ido con los extraterrestres! A lo mejor salen, eh ¡Qué guapo! Nivel 3 Bueno, aquí ya tenemos A Lisa Simpson Entra en la mazmorra del androide Y habla con el dependiente O sea, aquí, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! Habla con el dependiente Jeff Vale Vamos a ver si podemos comprar Los trajecitos Que por supuesto me va a quedar Con el normal Lisa guay Aunque este mola, la verdad El de Lisa guay Vamos a comprarlo ya Tenemos muchas monedas Voy a ver si hay Algún otro aquí Lisa normal Lisa floreada Este no me gusta Las cosas claras A ver si hay otro más Suelen haber tres trajes por nivel Por lo que estoy viendo Lisa hockey Solo queda el Queda este, ¿no? El de Lisa hockey Que tampoco me gusta mucho O sea, el que más me gusta Es el de Lisa guay Pero voy a ponerme De momento el de Lisa normal Bueno, pero al ser El primer vídeo Vamos a poner el de Lisa guay Sí, venga va Otien Un momento Que aquí hay cosas que brillan No toques eso Es una entrada para el estreno De un episodio de Rasca y Pica Solo la cambiaría Por un juego completo De tarjetas De coleccionista Por favor Observa Que he dicho Completo Esas pocas tarjetas Me da risa Esas pocas tarjetas Vale, me imagino Que de alguna forma Tenemos que conseguir tarjetas Necesito encontrar Al estúpido de mi hermano ¿Lo has visto? No puedo hablar ahora He de conseguir El último número De las nuevas aventuras De Rasca y Pica Es el polémico número En el que se besan por fin Ayúdame Y te ayudaré A resolver tu dilema Vale, carrera reina De empollones Echa una carrera A los empollones Hasta la tienda De Pica y Rasca Momento, está mal dicho esto De Rasca y Pica Recupera al cómic Antes de que se acabe el tiempo Radioactivo man Este es el momento De entrar en acción Echa una carrera Al empollón Hasta la tienda De Rasca y Pica Vamos a por él Aunque el coche este Es el de Jeff Y no me mola Ni un pero Pero es lo que hay Es que encima Va rápido Se ha pinta jodido Vale, justo me choco yo Por su... Es que me toca Los cojones Cuando me choco yo Y él no Madre mía Bien Se ha chocado Se ha chocado también Menos mal Hay que aprovecharlo Hombre, esta es nuestra oportunidad Bendita, gloriosa Salid de en medio Coñe Vale Para abajo Uf, pensaba que tenía que utilizar la rampa Me imagino que el otro la usará ¿Veis? No, no, bien, bien No, no, no No la he usado No la he usado Hostia, que guapo este nivel Me gusta, la verdad Coge el cómic Te pica y rasca Bien, ya está El tiempo se acabó ¿Puedes decirme Si has visto a mi tormento Pelopincho? Silencio Debo guardar este cómic En una bolsa hermética Antes de que se deteriora Y se vuelva Semi nuevo Creo que podrías Haber evitado eso Vale Tenemos que llegar Antes de que se Deteriore el cómic Hostia Espero que no me encuentre En ningún cochecito Estupendo No me he encontrado Ninguno Vale, yo creo que es por aquí Según el radar Así que yo creo Llegar, llegaremos Mmm Cuidado con este coche Que tenía mucha prisa Hostia, me recuerda esto A una zona de GTA V No me acuerdo ahora Bueno, era la casa de Michael Creo, sí La rampa La típica rampa Antes de llegar Creo que era la casa de Michael ¡Un momento! ¡Me he equivocado! ¡Oh no! ¡Go! ¡Mierda! Vamos a relajarnos Podré ir por aquí ¿Cómo coño llego yo? Hostia, es que me está vacilando Esta mierda Me está vacilando Porque se supone que Nada, que al final No me va a dar tiempo Es que esto es impresionante Joder, es que me ha rayado Esa parte Pienso justificar lo que has hecho Con un comentario Me tienes harto ¡Deja en paso! Asunto oficial de fans de los cómics ¡Toma! Y ahora guardaré este tesoro impreso En el santuario de los ejemplares nuevos ¿Y Bart? Ya te lo he preguntado ¿Lo has visto? Creo que lo vi En la sala de juegos recreativos Ruidolandia Ay, videojuegos ¿Qué forma de tirar el dinero? Bien, me conectaré a la red Y pujaré mil dólares Por los sujetamazorcas De rasca y pica Fácil como pi El número o digo Sí, sí Super pi Pi, 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 pi Eso es lo que hacen los coches Vale, conduce hasta juegos recreativos Ruidolandia Tenemos que encontrar a Bart Ese es el objetivo de Lisa Así que bueno ¿Dónde estará Bart? En algún momento saldremos de dudas Un momento Anda La acción es el radioactivo, man Qué guapo Vale, pues vamos a ver si hay algo por aquí Que no he mirado Un momento Esto sigue Vale, esto está pendiente Creo que será imposible Yo leí Porque suelo leer Secretos de los juegos Antes de empezar a ponerme con ellos Y en este caso Me suena que con Lisa No se puede hacer algo Hasta superarlo todo Y creo que es esto ¿Eso es pocas tarjetas? Porque habla de las tarjetas Así que este gag Quedará pendiente Y me imagino yo Un momento Oh, qué bien Bueno, ya hemos encontrado otro gag ¿Habrá alguno más por aquí de última hora? Parece que no Otto, que te lo pasas bien Bueno, pues te dejamos ahí Ahora sí Vamos a salir No sé cuánto llevo de episodio Así que bueno No sé Podemos continuar Pero repito No sé cuánto llevamos Pronto lo vamos a dejar, eh Ya digo que para el siguiente Intentaré tenerlo todo pendiente Habla con mi house Vale, esto me imagino Que me llevará a otra misión Bueno, voy a mirar un poquito la ciudad Coño Hostia El dinosaurio Hamahoy Vale Un momento Wally Caminado es tan políticamente correcto A lo mejor esto Es una referencia a Wally No lo sé Coño Maggie Ratas Se podría decir que esto es una referencia A los niños rata Yo creo que sí Yo creo que sí Y no es casualidad O sea, estoy en el coche De otra persona Esto es acojonante Bueno, vamos a pillar monedas Por las Tienes que trabajar mucho de canguro Para pagar eso Por las que hemos Gastado Y aquí tenemos Y aquí tenemos una herramienta Genial Bueno, ya digo Miraremos un poquito hoy la ciudad Tampoco nos vamos a Motivar mucho Pero lo que encontremos Lo que encontremos será Arriba hay una tarjeta Vale Tenemos que saber llegar Quizá Desde aquí No, desde aquí es imposible Que yo pegue un salto Hasta allá arriba Vale Sabemos que hay una tarjeta ahí Solo hemos de saber llegar Desde qué lugar podemos llegar Desde aquí es imposible Yo creo que desde ahí arriba Voy a intentar pillarla Antes de despedirme Y que no se nos olvide Que tenemos una pendiente En el nivel 2 El problema es ¿Dónde? Desde aquí Yo no sé si podría saltar Desde aquí Tiene pinta Desde aquí Que desde aquí Puedo hacer algo Sí, sí, sí Tenemos un conducto De ventilación Que nos va a permitir Hacer un salto Estupendo Vale Pero por aquí también Porque hay monedas Vamos a escalar Vamos a hacer parkour lisa Popa Sí me gusta Madre mía Tú y yo nos llevaremos bien lisa Popa Joder Nos llevaremos estupendamente lisa Madre mía Esta lisa Qué mona es, eh Acabo de hacer una parodia A la mona lisa Bueno, va Ya vamos a ir dejándolo Vamos a coger la carta Y lo que me gusta es El sonido del saxofón Quizás sea también Una referencia A aquel episodio Edición limitada Oh, guay Esqueleto de ángel Ver las cartas Capítulo 187 Lisa la escéptica Este esqueleto de ángel Fosilizado Era en realidad Un reclamo publicitario Del centro comercial Colinas Celestiales Muy bien Vamos a ver Si podemos leer La parte inferior Bueno Vamos a esperar A que acabe esta frase Porque en principio La primera en hablar es lisa Así que vamos a leerlo Por orden Pienso que es una fantasía Si creemos en los ángeles Porque no en los unicornios Los monstruos marinos O los gnomos Oh Qué sarta de bobadas, Lisa Todos saben Que los gnomos Se extinguieron Pues vale Se extinguieron Era Ken Brockman No, ese Creo que sí El noticiero era Ken Brockman Bueno, a lo mejor me lo he inventado Pero, hostia Hay una pizza ahí Bueno, ahora sí Vamos a ir dejándolo por hoy Yo creo que con esto es suficiente Y ¿Qué haremos en el siguiente? Intentar encontrar cosas del nivel 2 Que haya dejado pendientes Y bueno Pues a ver dónde nos dejan En el nivel 3 Supongo que cerca de mi house Por lo que me estoy fijando Nos dejan cerca del De la siguiente misión De la persona con la que tenemos que hablar Así que vamos a ir dejando Ya no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches ¡Hasta la próxima!